Hola a todos, bienvenidos a 3LTV desde Viena, Austria. Les traemos las homilías del Papa Francisco, las mismas que pueden encontrar en la página oficial del Vaticano. Esperamos que este video sea de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Viaje apostólico de su santidad Francisco a Panamá con ocasión de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud, la cual se llevó a cabo del 23 al 28 de enero del 2019. Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud, Homilía del Santo Padre, Campo San Juan Pablo II, Metro Park, Domingo 27 de enero del 2019. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Así, el Evangelio nos presenta el comienzo de la misión pública de Jesús. Lo hace en la sinagoga que lo vio crecer rodeado de conocidos y vecinos, y hasta quizá de alguno, de alguna de sus catequistas, de la infancia que le enseñó la ley. Momento importante en la vida del maestro por el cual el niño que se formó y creció en el seno de esa comunidad se ponía de pie. Tomaba la palabra para anunciar y poner en acto el sueño de Dios. Una palabra proclamada hasta entonces solo como promesa de futuro, pero que en boca de Jesús solo podía decirse en presente, haciéndose realidad. Hoy se ha cumplido. Jesús revela en la hora de Dios que sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte de su ahora de llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Es el ahora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia, que no espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización. Él es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada situación y cada espacio. En Jesús se inicia y se hace vida el futuro prometido. Pero no todos los que allí lo escucharon se sintieron invitados o convocados. No todos los vecinos de Nazaret estaban preparados para creer en alguien que conocían y habían visto crecer y que los invitaba a poner en acto un sueño tan esperado. Es más, decían, ¿pero este no es el hijo de José? También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto, tan cotidiano, tan cercano y tan real. Y menos aún que haga tan presente y actúe a través de alguien conocido como puede ser un vecino, un amigo, un familiar. No siempre creemos que el Señor nos puede invitar a trabajar y embarrarnos las manos junto a Él, en su reino de forma tan simple pero contundente. Cuesta aceptar que el amor divino se haga concreto y casi experimentable en la historia con todas sus vicisitudes dolorosas y gloriosas. Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante. Y sobre todo, un Dios que no incomode. Uno, un Dios domesticado. Porque un Dios cercano y cotidiano, un Dios amigo y hermano, nos pide aprender de cercanías, de cotidianeidad y sobre todo, de fraternidad. Él no quiso tener una manifestación angelical o espectacular, sino quiso regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar. Dios es real porque el amor es real. Dios es concreto porque el amor es concreto. Y es precisamente esa concreción del amor lo que constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos. Nosotros también podemos correr los mismos riesgos que los vecinos de Nazaret cuando en nuestras comunidades el evangelio se quiera hacer vida concreta. Y comenzamos a decir pero estos chicos no son hijos de María, José, no son hermanos de no son parientes de estos. No son los jovencitos que nosotros ayudamos a crecer. que se calle la boca ¿cómo le vamos a creer? Ese de allá no era el que siempre rompía los vidrios con su pelota y lo que nació para hacer profecía y anunció del reino del reino de Dios termina domesticado y empobrecido. Querer domesticar la palabra de Dios es tentación de todos los días. E incluso a ustedes queridos jóvenes les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión su vocación que esta su vida es una promesa pero no solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora y en el mientras tanto de esa hora les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias bien armado y garantizado y con todo bien asegurado. No queremos ofrecerles a ustedes un futuro de laboratorio. es la ficción de alegría no la alegría del hoy del concreto amor y así con esta ficción de la alegría los tranquilizamos los adormecemos para que no hagan ruido para que no molesten mucho para que no se pregunten ni nos pregunten para que no se cuestionen ni nos cuestionen y en ese mientras tanto sus sueños pierden vuelo se vuelven rastreros comienzan a dormirse y son ensoñamientos pequeños y tristes tan solo porque consideramos o consideran que todavía no es su ahora que son demasiado jóvenes para involucrarse en soñar y trabajar el mañana y así lo seguimos procrastinando y ¿saben una cosa? que a muchos jóvenes estos les gusta por favor ayudémosle a que no les guste a que se rebelen a que quieran vivir en el ahora de Dios uno de los frutos del pasado sínodo fue la riqueza de poder encontrarnos y sobre todo escucharnos la riqueza de la escucha entre generaciones la riqueza del intercambio y el valor de reconocer que nos necesitamos que tenemos que esforzarnos en propiciar canales y espacios en los que involucrarse en soñar y trabajar el mañana ya desde hoy pero no aisladamente sino juntos creando un espacio en común un espacio que no se regala ni lo ganamos en la lotería sino un espacio por el que también ustedes deben pelear ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy porque la vida es hoy nadie te puede prometer un día del mañana tu vida es hoy es hoy tu jugarte es hoy tu espacio es hoy ¿cómo estás respondiendo a esto? ustedes queridos jóvenes no son el futuro nos gusta decir ustedes son el futuro no son el presente no son el futuro de Dios ustedes son jóvenes son el ahora de Dios él los convoca los llama en sus comunidades los llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos de sus mayores a ponerse de pie junto a ellos a tomar la palabra y a poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó no mañana ahora porque allí ahora donde está tu tesoro está también tu corazón y aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación sino que lo afectará todo será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las horas de cansancio lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro de alegría y gratitud sientan que tienen una misión y enamórense que eso lo decidirá todo nada es más práctico podrámos tener todo pero queridos jóvenes si falta la pasión del amor faltará todo la pasión del amor hoy dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana para Jesús no hay un mientras tanto sino amor de misericordia que quiere anidar y conquistar el corazón Él quiere ser nuestro tesoro porque Jesús no es un mientras tanto en la vida o una moda pasajera es amor que entrega que invita a entregarse es amor concreto de hoy real es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión la especulación y la manipulación hermanos el Señor y su misión no son un mientras tanto en nuestra vida un algo pasajero no no solo una jornada mundial de la juventud son nuestra vida de hoy y caminando todos estos días de forma especial ha susurrado como música de fondo el hágase de María ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible le creyó a Dios se animó a decir sí para participar en esta obra del Señor sintió que tenía una misión se enamoró y eso lo decidió todo que ustedes sientan que tienen una misión se dejen enamorar y el Señor lo decidirá todo y como sucedió en la sinagoga de Nazaret el Señor en medio nuestro sus amigos y conocidos vuelve a ponerse de pie a tomar el libro y decirnos hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaba de oír queridos jóvenes quieren vivir la concreción de su amor que vuestro sí siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés a la iglesia y al mundo que así sea saludo final al final de esta celebración doy gracias a Dios por habernos dado la posibilidad de compartir estos días y vivir nuevamente esta jornada mundial de la juventud de modo particular quiero agradecer la presencia en esta celebración del Señor Presidente de Panamá Juan Carlos Varela Rodríguez como también la de Presidentes de otras naciones y la de las demás autoridades políticas y civiles agradezco a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta Arzobispo de Panamá su disponibilidad y su buen hacer al acoger en sus dioses esta jornada así como a los demás obispos de este país y de los países vecinos por todo lo que han realizado en sus comunidades para dar cobijo y ayuda a tantos jóvenes gracias a todas aquellas personas que nos han sostenido con su oración y que han colaborado con su esfuerzo y trabajo para hacer realidad este sueño de la jornada mundial de la juventud en este país y a ustedes queridos jóvenes un grande gracias su fe y su alegría ha hecho vibrar a Panamá a América y el mundo entero como tantas veces escuchamos durante estos días en el himno de esta jornada somos peregrinos que venimos hoy aquí desde continentes y ciudades estamos en camino sigan caminando sigan viviendo la fe compartan la fe y no se olviden que no son el mañana no son el mientras tanto sino el ahora de Dios ya se ha anunciado la sede de la próxima jornada mundial de la juventud les pido que no dejen enfriar lo que han vivido durante estos días vuelvan a sus parroquias y comunidades a sus familias y a sus amigos transmitan lo que han vivido para que otros puedan vibrar con esa fuerza y con esa ilusión concreta que ustedes tienen y con María sigan diciendo sí al sueño que Dios sembró en ustedes y por favor no se olviden de rezar por mí no se olviden